Siento como Yolan en el 9-6 Donnie Montana en la movie de Carfay Fumando pasto all night Lo que no lo porto un night A to'a la puto un crimpite Chingando Lion for Night Fumando pasto all night Lo que no lo porto un night A to'a la puto un crimpite Chingando Lion for Night Yo lo voy a matar a la game Welcome to the final game Grandes ligas, perfil, bajo, play, game Mínimo las combis son Phillip Plain Cinco putas pa' chingar todo el weekend No sé si estoy mal, no sé si estoy mal No sé si estoy bien, sí, sí Pero yo me siento bien Contando todos estos billetes, cien Háblame claro que yo no te entiendo bien Tú me estás hablando a mí de qué, de qué De lo chequeo, de qué, de qué Esto es otro idioma, buscate el traductor La casa con piscina y la baby coyendo sol La subo al cielo, vuelvo y la bajo Llevo el mall y la lleno de regalos Pa' los enemigos rifles con balas, halo Si se llama la muerte, say halo Me siento como Jordan en el 9-6 Tony Montana en la movie de Carfay Siento como Jordan en el 9-6 Tony Montana en la movie de Carfay Fumando pa' esto all night Lo que no es lo por tonight A to' a la put' un crimpay Chingando Lion for Night Fumando pa' esto all night Lo que no es lo por tonight A to' a la put' un crimpay Chingando Lion for Night De vuelta pa' el 96 El balón a Jordan Le dimos piso pa' Triwin con T-Nish Me quedo con la disco Cada vez que aterrizamo' el lift Llego a Miami Me clavo a tu puta Voy en el hotel Y si suena boom, 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 boom No hablo de Black Eyed Peas Manning Racing Peas Milopeta en la cámara Si le saco digan cheese Bájale, please Cando con dos palos iguales Como los Twix Llega a to' el equipo Con JC Chicago y la máscara de Kiss Si tienes cojones No es con quien ande Mientras más apretamos El negocio se expande Somos de Carola La tierra es gigante La tierra donde también Te prenden un palo A las tres de la tarde Si no te gusta el calentón Ten cuidado que la cocina Está que arde No guerriamos con atrasos En verdad Pidame la bendición Llegó, papá La baby que hace Es una santa Andescapada Manito no la cuida Te la tengo aquí clavada Compramos par de palestinos Quemando flow los jamaiquinos Yo soy el canal de estos rinos Rodeo de bichote Rodeo de guilero También rodeo de asesino Veo revolución Escucho comentarios Pero sobre eso nunca opino Pregunta por mí Pregunta por mí En la calle